Música Amigos de NoTips de fútbol, ¿cómo están? El día de hoy tenemos aquí a las estrellas del video Miren nada más, qué bonitos Estamos todos uniformados Como debe ser, apoyando a nuestra selección Música Así es amigos, miren les presento Él es Mole y ella es Shina No sé si ustedes conocen o se acuerdan del Pulpo Pol Pues esta versión remasterizada de Mole y Shina va a ser mejor que aquella Van a predecir los partidos del Mundial de Rusia 2018, ¿ok? Escogimos los 10 partidos más importantes Es más fácil ubicar y predecir los partidos del Mundial si a cada partido le ponemos un número Contamos con 64 partidos desde el primer partido del inaugural hasta la gran final Va a predecir un partido Shina y luego un partido Mole, uno Shina, uno Mole Y así hasta que juntemos las 10 predicciones de este Mundial, ¿va? Comencemos con... Mi Shina hermosa Mi Shina hermosa Véngase, ¿verdad? El partido inaugural Yo sé que no son selecciones muy vistosas Shina Come Ahí está señores La primera predicción El primer partido del partido inaugural Rusia El equipo local se lleva la victoria según Mi Shina hermosa Muy bien Va con los rusos Uno de los partidos más atractivos Mole, ¿estás listo para predecir la fortuna de las elecciones? Come Señores Tenemos segunda predicción Gana Cristiano Ronaldo y compañía según mi Mole Shina, por favor Por favor Predice bien, por favor Empate, señores Shina lo dijo Empate No nos fuiste a México Pero con ese empate de la Shina pronosticado Seguimos con vida Siéntate Muy bien Otra vez viene México Contra los coreanos Somos visitantes Mole Come Dos empates, amigos En los dos primeros partidos de México Según Mole No le vamos a ganar ni a los coreanos Te dejo comer Amigos, tenemos este quinto partido Que a mí se me hizo bastante interesante Porque vamos a ver a Messi Vamos a ver a Nigeria Que ya le ganó Antes de empezar este mundial A la selección argentina Argentinos y nigerianos Están en tus manos En tus patas Más bien Nada más uno Va a haber empate Va a haber empate en este quinto partido De los diez que escogimos Nigeria no va a poder con Argentina Ahí está, señores Vámonos al sexto Muy bien, Shina Vente Vente, vas tú, gordo Vente, gordo Muy bien Siéntate Muy bien Qué bonito Se viene nuevamente México Estamos en las patas de Mole Mole decide si pasamos O no pasamos Come Estamos del otro lado, señores Dos empates y una victoria México invicto Gracias Mole Vamos a la siguiente predicción Siéntate Muy bien Vamos a empezar, amigos Ahora sí La fase de eliminación directa Y comenzamos Con los octavos Decidí sacar nada más Un partido de octavos Un partido de cuartos Un partido de semifinales En la final Simulando que por ahí México avanza Y nos vamos en esa línea Como si México siguiera avanzando ¿Va? Come, come, Shina Así de peleado va a estar en el partido Va El líder del grupo en E1 Es el que gana este encuentro de octavos de final Shina ya lo decidió Ni modo Vamos con los cuartos de final Los va a decidir mi campeón el Mole Muy bien, Mole Ya estás listo, ¿verdad, gordo? Como les comenté en un principio, amigos Todos los partidos del mundial tienen un número Es por eso que aquí dicen Winner Ganador del partido 53 Contra el ganador Del partido 54 ¿Va? ¿Listo? Come Ahí está, señores Tenemos primer semifinalista Es decir El Winner Winner Del partido 53 China va a decidir Quien es el primer finalista Venga China, ¿estás lista? ¿Estás lista? El ganador del partido 58 Es el primer finalista De Rusia 2018 Cortesía De mi Shinuki De mi Shin, hermosa, preciosa Vámonos a la final Con el Mole Está listo para decidir Quien va a ser el campeón De este mundial Y le graba su cara de concentrado Está concentrado No es cualquier decisión ¿Listo, Mole? En tus manos está todo un país Está meditando Está meditando Muy bien, Mole Come El ganador del partido 62 Va a ser el campeón De Rusia 2018 Cortesía De Mole Tenemos campeón De Rusia 2018 Predicciones Cortesía de Mole Y de China Aquí les dejo su red social Para que lo sigan también Estén al pendiente Porque se vienen muchas sorpresas Desde Rusia Nos despedimos Corte ese chido Cuídense mucho Gracias por su like Nos vemos en el siguiente video De los tips de fútbol Bye, bye ¡Suscríbete al canal!